Tráeme, y los pensamientos nuestros, mi gente no se detienen Yo solía ser tu nene, tengo el corazón vacío que no lo llena en los cienes Y me tiene pensando, yeah Fumo dos y yo te pienso a ti, en todas las noches en las que yo te di, girl Sabes que quisiera poder revivirlo, pero sé que está más fácil destruirlo Pero no digas lo mismo, que me quieres pero solo no es la misma, girl Y me tiene pensando, yeah Fumo dos y yo te pienso a ti, en todas las noches en las que yo te di, girl Sabes que quisiera poder revivirlo, pero sé que está más fácil destruirlo Pero no digas lo mismo, que me quieres pero solo no es la misma, girl Me tiene bajando la botella, con el corazón roto y ando pensando en ella Mirando las estrellas, pero pienso en tu peso y en que dejo la huella Tú lo vio con los míos conectaban, como la comida de adidas y labrada Ahora ya no tengo nada, solo queda quemar flanes y marcar el panorama Dale vente pa' acá, ey Que te voy a buscar No supero que te pierdo, por eso que yo recuerdo que de repente tú mi vida, tú te vas Ey, tu mente es de cristal, ey, no te paro a pensar Y por más que yo lo intente, no te saco de mi mente, más lo humo porque fumo y no te vas Tú te alejaste, yo no sé na', no sé siquiera volver a intentar Nublado en code pa' no pensar, pero al rato te vuelvo a extrañar Esos ojos tuyos quedan mirar Me dicen todo sin tener que hablar Todavía quiero que vuelva más Si quieres lo mío, tú pega un call Y me tienes pensando, oh yeah Fumo a dos y yo te pienso a ti Todas las noches las que yo te di, girl Sabes que quisiera poder revivirlo Pero sé que está más fácil destruirlo Pero no digas lo mismo Que me quieres pero solo no es la misma, girl Y me tienes pensando, oh yeah Fumo a dos y yo te pienso a ti Todas las noches las que yo te di, girl Sabes que quisiera poder revivirlo Pero sé que está más fácil destruirlo Pero no digas lo mismo Que me quieres pero solo no es la misma, girl Todo lo mismo Y yo te amo Lo mismo Para que tú sives lo mismo Y yo te amo